y y y y bueno nenas hay donde vamos a comer Estamos aquí ya listos en el carro Vamos a ir a comer algo Yo trabajo hoy Ya yo vengo a arreglarme Lo voy a cocinar limpia Te llevo conmigo Vamos Vamos, vamos No quiero andar sacando a Marlo Porque ya me entró Se llama Queens Buffet Es el 9010 de Atlantis Que si tú quieres venir, vengas Antes de que tú entrara al buffet Tú tienes que pagar Ya no van a buscar una mesa Vamos Está bonito el buffet Tiene todo lo que son los postres Camarones fríos Camarones fríos Esto no sé qué será, esto huevo Miren Uy, qué rico Me encanta eso Ensaladas De este lado Tienen pasta Pasta Arroz Brócoli Puré de papa Ay, esto está rico Esto está rico Ay, lo voy a probar Acá tienen mi pescado Carnita Ensalada Arroz Gallina guisada Según ellos Sopa No, eso no te como No te va a gustar Venga Ven Por el otro lado Yo vi marico Papas Más postres Más postres Y el otro lado Yo quiero probar Este arrocito Con gallinita Estos camarones Son más buenos Mujera Me pregunta Mercedes ¿Por qué tú comes tanto a? El arroz Es mi debilidad Solo que a mí me gusta el arroz Esto está interesante Esta cuestión aquí Esto está interesante Esto Es muy importante Para nuestra familia Compartir juntos Una comida Fuera del hogar Esto permite Que nuestros hijos Puedan expresar Sus sentimientos Su sentir Y también Compartirnos Cómo han pasado La semana Ideas nuevas Que quieren hacer Eso te recomiendo Mucho que hagas esto En este día Platicamos Sobre varios temas Que más adelante Vas a poder escuchar Espero estés disfrutando Este video Y si es así Me regales un me gusta Continuamos Continuamos Todo nena Está Delicioso La comida Aquí Te lo recomiendo Mira la patita La trayera Yo no la vi Ahora Estas son de la chiquita La fría Sí, miren chicas Aquí están las patas Lo que pasa Fue que yo no la vi O no había Mira la costilla Miren la costilla Que rica Pero no Aún no A dónde mete uno Tanto Hay un heladito Ay, qué rico Ay, que traron El helado Chicos Es un sal El helado El helado El helado El helado ¿Te acuerdas? Sí Los alcalde Purísimos También Los alcalde ¿Qué? El helado Sí Sí El helado Sí Alcalde El helado Es un helado Pues el helado El helado Tendría Y Yo ponía el huevo Y la pata Me desacabaya Sí Sí Yo puedo quitarlo Después de verlo Sí Sí Ah, qué rico Ay Ay Sí 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 Comiendo ganas y juguetes, ellos necesitan. Ahorita ponen la vestidita. Camilas no le invitamos porque fue imprevisto. Salud, chicos. Salud, chicos. Salud, chicos. Esa me parece, parece el que me vea con cuando, eh, es un chico de magia, eh, de verdad. Ahí ya vamos. El que va con los cuchillos. Bueno, bueno. Yo voy a buscar más paticas y queda. Otra no se van de una. Se van de una a las patitas. No se van de una de las dos. Pero si se vuelan a las tres y media. Llegamos todos los dos. ¿Ellos te dijeron? Tú viste. Si venimos de mañana, no hay esto. ¡Oh! Tienes los heladitos. Nice. Tienen de esta, de la larga. Y, gaitos, ¿están haciendo regüero? Sí, bien. Y de esta. yo fui por más por más ayú se la comen con limón yo tengo que ir a tomarle una foto de Yoneri para el cumpleaños, maquillarla ¿cuál es el año? el 9 de febrero ¿y hace patatas? ya ok ¿qué harás con los peces? ¿qué harás con los peces? solo para hacer los peces nuevos ¿qué harás con los peces? 30 y yo 40 ¿qué harás con los peces? 40 y 30 40 y 20 40 y señora de las cuatro décadas ¿qué harás con la señora? para que se vea su boca con el nombre tú dijiste que me vas a regalar que papi para los 40 un parro ¿qué es lo que tu cambiaste? ya te me he vivido para los 50 para los 50 y no para los 40 para los 50 ¿cuál está creciendo? que yo me muera No se me hagan una de las cosas. Ya se regaló una. Hazlo por dentro para la casa. No, yo no estoy. Yo también yo. Yo también me dijo que su mamá le va a regalar a su papá para la inversión. ¿Quién dijo? ¿Qué le va a regalar? Que su mamá va a... Que su mamá va a regalar a su papá para la inversión. ¿Y qué le va a regalar? Un computador. ¿Un computador? Sí. Es mi computador. ¿Y qué le va a regalar si ya no está bien? Yo ya le voy a que me dices el dinero. Ah. Ay, ¿cuándo voy a caer mi computador? ¿Tú gastaste como mil dólares? ¿Cuándo? ¿Con tu papá comprando computador y comprando esto? Ya lo haces. No. No, no. No. ¿No? No. ¿Y caras bien? ¿Qué? ¿La mamá? Oh, my God. Mare with the mince. No, 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 no. I want Fortune Cookies. ¿Qué significa el sorriso? ¿Qué significa el sorriso? ¿Qué significa el sorriso? ¿Eres aullo a comerlo? ¿Qué significa el sorriso? ¿Qué significa el sorriso? es lo que quieras y no y no y no hay que decirlo que sácho que pondrán yo me cuíste me cuíste se preguntaba por si no le he nunca hablo con Stephen Hawking ¿sí? yo me cuíste i me cuíste porque no le he preguntaba con Stephen Hawking ¿cuíste se preguntaba por ti? ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te lo dijo? Tres dos pobres, ¿puedo tener? Espera, no ¿Puedo tener una pesquisa? ¿Pero quiero una pesquisa? ¿Pesquisa? Pesquisa No sabía nada No pidan frutas porque eso es pura agua Es como hacer frutas ¿Cierto papi? El frutas sabe como agua Si El aspersi sabe como aspersi Ay que rico Bueno, yo me da unas harturas Gracias Adiós Y a mi trabajo A tu trabajo No es tu trabajo Lo dice así Primero, tío ¿Por qué te estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, aunque a poco La cane Samuel H recomienda Estaca ¿No? ¿Estoy aquí? Háblame No Háblame Háblame ¿Muyas me un mato, doctor? Sabesова? No vaya ¿Por qué? No 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 ¿Por qué? si se quemaron el año pasado si se quemaron el año pasado y si querían que los de nuevo ellos van a dar una invitación no tengo una, no estoy seguro no fue tampoco no fue hoy para usted no vino hasta el martes o el lunes tarde por el lunes de la iglesia ¿Alan sí fue? ¿Alan fue? ¿Alan fue? ¿Por qué? él tenía test no, eso dice que es en la universidad ¿Alan no es de tu misma edad? él está en una academia ¿academy? él está en una academia ¿por qué? él está en una academia ¿qué es la academia? un fancii un fancii una academia como un fancii con un informe y todo eso él está en tu y ahora es un buen estudiante es mejor que yo ¿sí? ¿sí? no Sebastián es un buen estudiante sí yo no soy tú eres el mejor porque la profesora me lo dijo no 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 tengo atención en la escuela solo tengo todo no 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 sí pero me había estudiando una enfermedad no no si ella está has Gerardi Jordi Miss Gerardi Miss Gerardi Ger-R-D Gerardi Ok, sure, that's close enough No, Gerardi 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 Y tú andas durmiendo en la banca y ves que lo vas a sacar No, 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 porque te lo llevas Si es fácil, hermano, no hay nada que eso Él dice que duerme en la escuela Es hablador, hermano, estudia muchísimo No, yo duermo en la escuela Es siempre en la clase inglesa En inglés te duerme nada más En inglés te duerme nada más En inglés te duerme nada más Y todo, y todo, y todo La única cosa que yo no tomamos en es español Y esto es porque yo quería ir a la casa A mí se me olvidó decirte Cuando estábamos en el carro Que me dolía la cabera Cuando estás enfermo No, no estoy enfermo ¿Cómo te olvidas de decir Bobby Que tu piel esjo? Mi piel esjo? ¿Cómo te olvidas de decir Bobby Que tu piel esjo? Mi piel esjo? Se me puso de que fui a la escuela Oh, mi piel esjo Como te dijiste Te olvidé de decirte esta mañana cuando estaba en el carro Cuando tenía la cabeza Se me puso de que tu piel esjo ¿Cómo te olvidas de decir Que tu piel esjo? No pensé que era un problema No te esperes Tengo que decir No o no, ¿tienes enseñarles? そうだred me voy a ver me voy a ver yo, ¿vos no hablas español? no, me voy a hablar sola me voy a hablar ella te lo pusieron porque no quería ir a la escuela me odio esa clase porque se ponía a estar peleando y necesitaba más tiempo no me gusta la clase que tiene oh mamá, ¿tú quieres saber algo? a veces cuando te metes a ir a la escuela me empezó a hablar con tu todos en la clase pueden oír los dos ¿de qué? ¿tú lo pueden escucharme en la clase? sí y ella no me diga ay, yo no sabía eso llevamos a todos en esa clase a entender español ¿y cómo? ¿cómo te llamas por el speaker? es como un micrófono no, como llamas a tu la tu la teléfono y cuando yo estoy aquí diciendo algo en español yo sabía que estoy hablando ¿así? y cuando ella dice, ¿por qué estás recogiendo a Manuel? ¿así estás diciendo? ella dice yo, pero y ahí se pone como una fata a mí sin llegar a alguien ¿y qué da? no ¿no le gusta? no, me apago usted sí ¿qué importa de mí? sí y te cogió el teléfono y dijo ¿para qué te lo pones? antes de mandarlo porque si no yo me voy jajajaja como de ir esa es una vez bajó y me dijo ¿por qué te lo estás teniendo? una flanquita no y yo le dije ¿por qué te lo estás llevando? esta meditación yo le dije ¿Y qué te lo recomiendo? Qué bonito. Adiós, 120 dólares. Bye, 120. Bye, 120. ¿Ven qué bonito, eh? ¿No quieren el baño, guys?